Amén, hermano. Vámonos ya al salmo, hermano, por favor. Ramón de los Cobos, gracias a Jesús. Aquí está tu Biblia para que ya, hermano, empieces a comer. Este, el maestro es Cristo, que no se te olvide. A mí no me llames maestro. Ok, hermano. Yo soy tu hermanito. 39, cuate. Vamos a ver aquí el carácter breve, transitorio y fugaz de toda vida humana. No importa que cumpla 116 años, hermano. De todos modos, es breve la vida. Entonces, esto nos manda a aprovechar el tiempo y redimirlo. Bueno, por gracia, ¿verdad? Viviendo, hermano, pues cada día como si fuera el último, ¿verdad? Y nos conviene porque, hermano, imagínate que Dios nos dijera que, pues, por ejemplo, nos faltan 30 años de vida. No, yo me mataría, hermano. Tú también, hermano. Entonces, Dios deja un pequeño margen de suspenso. Bendito. Ok, hermano. Nesio, esta noche vienen por ti, por tu bodega. Bueno, la bodega se la vas a dejar a otro. Sí, bodega ahorrada. Ok, hermano. Vamos ya al Salmo 39, hermano. Y, pues, la controversia de que cuántos Salmos los escribió David y cuántos, este, el Esrajita, hermano, o algún otro, hermano, no nos importa porque toda la Biblia la escribió el Espíritu Santo. Sí, amén. Nuestra confianza no está en David, hermano, ni en Pablo. No. Ah, porque dicen que la carta de los hebreos no es de Pablo. Ok, no importa, pero es del Espíritu Santo. Además de que, pues, yo, sinceramente, bueno, hermano, en la sinceridad de Cristo, creo que sí la escribió Pablo porque maneja el mismo lenguaje que en todas las epístolas. Así es, hermano. Vamos a ver. Yo dije, atenderé a mis caminos. A ver, hermano, ¿tú estás en tus caminos o en los caminos de Dios? De Dios. Así es. Tus caminos y los míos son una basura. No sirven para nada, más que para trastornarnos más. Y, hermano, hacer tropezar a otros. Porque, hermano, somos mezquinos, muy, muy mezquinos. Perdóname. Hola. Si no aceptamos esta verdad solemne, ¿cómo vamos a ser investidos? Ok. Además, no te quedes en el que soy un puerco y mezquino. Déjate transformar. Déjate cambiar, hermano. Déjate llenar. Eres templo. Baja de esa torre de Babel en la que estás. Porque esto de la torre de Babel, y si quieres, ahorita lo vemos, es a nivel individual. Cada uno está construyendo su propia torre. Unos a través del intelecto y la razón. Otros a través del dinero y el trabajo. Yo soy muy especial. Así es, hermano. Ok. Vamos a seguir. Yo dije, atenderé mis caminos. Bueno, ya queda claro. Los caminos del Señor, ¿verdad? Sí. Para no pecar con mi lengua. Ahí está el miembro más delicado y peligroso y mortífero. ¿Puedes acudir a Santiago 3? Así es, hermano. Entonces, hermano, acuérdate, ¿verdad? No es lo que entra, sino lo que sale. Lo que hablamos. Por eso necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para empezar a hablar lo bueno, empezar a hablar juiciosamente, para empezar a hablar la verdad, porque estamos acostumbrados, enseñados y programados desde niños para mentir. Nos educaron a través de millones de mentiras, hermano. Que la Navidad es de Dios, que, hermano, que la Pascua es en abril, que, hermano, hacer el amor es fornicar y fornicar es hacer el amor. Bueno, hermano, no acabarían las mentiras. Así es, hermano. Para no pecar con mi lengua, juzgando a los demás, estamos pecando. Hablando groserías, estamos pecando. Sí. Mintiéndonos unos a otros, hermano. Pecar. Hermano, ¿tú crees que Dios no escucha, no ve? Sí. Ya se sabe, el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no escuchará. Sí. Bueno, hermano, entonces todo comienza cuando empezamos a caminar delante de la presencia de Dios a cada instante. Por eso, hermano, nosotros nos deslindamos de esa aberrante idea y doctrina de la iglesia apóstata de que Dios mora en templos de piedra, porque hasta la fecha hay gente que lo proclama. Y niegan que Dios more en templos humanos. Pues sí, hermano, pues que vayan a Hechos 17, porque ahí Pablo les explica, ¿verdad?, que Dios no mora en grandes templos, ni en grandes catedrales, hermano, ni en cuartitos humildes ahí. Dios mora en templos vivos, hermano. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Guardaré mi boca con freno. Bueno, guarda la boca, ¿verdad, hermano? Por eso, hermano, porque de lo que hay adentro, eso hablamos. Por eso tú tienes que estar en discernimiento, hermano. Guarda tu boca del mal, no del bien. Del bien no te guardes. Háblalo, hermano, sin refreno. Ok, hermano, y con denuedo. En tanto que limpío, ya se sabe quién es el limpío, ¿verdad? Satanás. Esté delante de mí. Entonces, Satanás siempre está también delante de nosotros. Claro, hermano, claro, pues si él lo que quiere es tumbarnos. Él no tiene guerra con los del mundo, ¿no? Se los está comiendo muy sabroso. Les hace creer que son libres. Ahora me dijo una insensata que nunca ha sido esclava de nadie. Eso dijeron también los israelitas en Juan 8. Somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Bueno, hermano, y Cristo contesta. Mira, esclavo, el esclavo, el que comete o practica el pecado, esclavo del pecado es. Pero Satanás no va a venir a decirle a sus esclavos que son esclavos. Les hace creer que son libres y dioses. Como engañó a Eva. Eva. Si eres Eva engañada, hermano, pues sal de ahí. Preséntate ante Dios. No le eches la culpa a nadie más, como aquellos que se culparon uno al otro. Reconoce tus culpas porque el modelo perfecto es el hijo pródigo, la hija pródiga. Volvió sin reclamo alguno, sin exigencia alguna. Volvió pidiendo perdón y perdonado fue. Investido fue, hermano, ¿de qué vamos a ser investidos? Del Espíritu Santo. Cristo es poder. No son dogmas, no son credos. No son, hermano, ofrenditas y diezmos, tradiciones y costumbres. Es poder sobre toda fuerza del enemigo, lo acabamos de ver. Bueno, entonces, hermano, tenemos que estar guardando esta boquita. Porque el enemigo está también, pues, viendo, hermano, escuchando. Y la primera cosa que escucha mal, va y nos acusa con Dios. Pues, hermano, sí, sí o no, no, lo demás es condenación. Pero ya te dije, usa tu boca para el bien, hermano. Usa tus manos para el bien, tus ojos para el bien, todo tu ser, todos tus miembros, espíritu, alma y cuerpo, dedicados al servicio del bien, que es Yeshua, hermano. Ok, hermano. Dos, enmudecí con silencio. Me callé a un respecto de lo bueno. Nunca debe de ser eso. A menos que el Señor nos haga callar. Pero, en cuanto a lo bueno, nunca debemos callar. Este calló y no le fue bien. Constantemente en sus salmos anda diciendo, enmudecí, callé y me enfermé. Pues, ¿para qué se callaba? Pues, hermano, tú habla y no sigas aquí en este ejemplo a David. Dice, me callé de lo bueno y se agravó mi dolor. Pues, claro, hermano, se agravó la servidumbre también. Se agrava la angustia. Si no hablas, hermano, esto nos aleja de Dios, porque también Dios, Yeshua ha dicho que los que le confiesen, ellos también, hermano, ellos, vaya, Él le confesará delante del Padre. Pero no porque el Padre sea mayor que el Hijo. Nunca. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es uno. Y quieren hacerte uno con Él. Te van a llevar al tercer cielo y te van a sacar del torito, cuate. Sí, de la vaquita. Pero, ¿sabes? El torito del trabajo, a ese me refiero, porque a ese, pues, no llegas, porque eso solamente a los que llevan coche. Bueno, hermano, también a los que agarran en la calle. Por eso, hermano, si quieres tomar algo, toma el vino de Dios. Sí, así es, porque ese vino, hermano, ya no es placentero. Algún día fue placentero, pero después ya llegó a ser esclavitud. Borrachía eterna, hermano. Empezaste como alcohólico social. De alcohólico social pasaste a qué? Alcohólico anónimo, hermano. Pero, ¿sabes qué? Para Dios, no hay alcohólicos anónimos. ¿Quién está anónimo? ¿A quién no ve Dios? Ok, hermano. Así es, hermano. Y peor es ser alcohólico del trabajo y del dinero, hermano. Huercohólico, adictos al trabajo. Y adoradores del dinero. Ahí están, adorando al diablo. Así es, hermano. Seguimos. Muy bien. Ok, entonces este se cayó y se agravó su dolor. Por eso tú y yo hablemos. Se enardeció mi corazón dentro de mí. Mira las consecuencias de callarse. En mi meditación, este se la pasaba meditando, pensando, analizando. En vez de tener fe. ¿Qué hay que estar analizando y pensando, hermano? Eso es del mundo. Pura congoja trae estar pensando y pensando y analizando. Bueno, si estás pensando en la palabra, ¿verdad? Y meditando la palabra es otra cosa. Yo me estoy refiriendo a meditar. Pues en el sentido del mundo, de la palabra, ¿verdad? Mundano, de la palabra. Doctrinas del mundo. Así es, hermano. En mi meditación se encendió fuego y mira dónde lo llevó. Así proferí con mi lengua. Vaya, blasfemó. Sí. Y, hermano, pues es lo que quiere el diablo, ¿verdad? Que blasfememos. Aunque sea de la lluvia. Sí. Así que imagínese eso, pues. Ok, hermano. Ok. Cinco mil años. Ok. El diablo para mover. Está el acecho. A partir del cuatro, cambia el tono. Veamos. Empieza ya a verse la influencia del Espíritu Santo en este hombre. Y hace una petición correcta. Hazme saber, oh Yeshua. Ahora, Yeshua no es Jehová. Jehová no es nombre. No. Párale ya de decir Yahweh. O Yahvé. O hermano Yud-Hei-Bab-Hei. Otros ya le dicen tetragramatrón y punto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué importa? Ya sabes qué es, ¿verdad? Tener el Espíritu Santo, hermano. Hazme saber, oh Yeshua, mi fin. ¿Cuándo puede ser el fin? Hoy. Hoy. Ya. Hoy. Gracias a Jesús. Por eso, si nos añade otro día mañana, pues bendito sea su nombre. Y vamos a valorar cada día y a estar agradecidos. Porque el reino de Dios es para los agradecidos. Digo, a lo mejor ahorita, hermano, todavía... Pues estás como aquel, ¿verdad? Que veía a los hombres como árboles, ¿verdad? En sombra. Pero poco a poco, ¿verdad, Eduardo? Se va abriendo el colirio. Va abriéndonos más los ojos. De manera que podemos ver más nítidamente y claramente. Todo por revelación. La obra bendita del Mesías, hermano. Amén. ¿Cómo es posible que en un solo día? Esto es increíble. Y había una profecía impuesta, hermano. En un solo día quitaré el pecado de la tierra. Amén. Una tarde nada más. Una tarde, bueno, un proceso de tres días, ¿verdad? Porque, hermano, esto se consumó hasta la resurrección. Este es el día. Ese es el día. Todo es hecho nuevo, hermano. Cristo no viene a renovar tu mentecita y la mía. O a renovarnos el alma. Ni a darnos una nueva alma, como unos creen. No, Cristo no da una nueva alma. Transformación, transformación total. Esos son los que le meten mucho a la cristología y a la teología. En vez de comportarse como creyentes, hermano. Ok, hermano. Hazme saber, Yeshua, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Decían los rabinos, a los cuales no consideramos rabinos, ¿verdad, hermano? Que este hombre David estaba obsesionado con saber qué día se iba a ir. Y dicen los rabinos, o sea, rabino, porque el único rabí es Cristo. Amén. Que esto es extra bíblico completamente y casi, casi tómalo como una broma, pero que se le puede, pues, rescatar algo bueno, ¿verdad? Observarlo todo y retenerlo bueno. El caso es que este hombre David andaba preguntándole día y noche al Señor que cuándo, que cuándo y qué día. Y el Señor, hermano, ya después de mucho tiempo le dijo, mira, no te puedo decir cuándo, qué día, pero te voy a decir algo. Vas a morir un sábado. Un sábado. Entonces, este hombre, pues, hermano, cuando ya estaba a punto de terminar el sábado, por ahí de la hora ya que terminaba, cuando ya empezaba el domingo, en su calendario hebreo, lunar, hermano, hacía una gran fiesta porque entendía que por lo menos le quedaban seis días de vida probables. Porque el Señor le dijo un sábado. Ok, el Señor nos ha dicho más. Hoy. Hoy. Ok, ¿qué tormento saber que un sábado te vas por andar de preguntón? ¿Qué tormento? No, hombre. Ok, hermano. Hazme saber, ok, y cuánta sea la medida de mis días. Y nada más debemos de pedirle a Dios que nos muestre nuestra transitoriedad o fragilidad. No. No, también. Hazme saber mi maldad. Claro. Hazme saber, hermano. Mayor, ¿verdad? El hermano mayor es Cristo. Bueno, pues, hermano, ¿qué malvados somos, hermano? No sepa yo cuán frágil soy. Bueno, frágiles y malvados. Sí. Si nos quedamos en el que soy frágil, eso nos lleva directo al victimismo. Sí. Soy muy pequeño. Somos frágiles. Pero ya decir somos malvados, apuntale el juicio, ¿verdad? Sí. Sí. Ya no entra el victimismo tan fácil si te presentas ante Dios como lo que somos. Malvados, aunque ya justificados y siendo santificados todos los días. Somos malvados, cuando te ríes de nervios, pero es la verdad. Gracias a Jesús, que entra la palabra con gozo. Sí. Increíble. Ojalá muchos se rieran. Yo sé, el hermano está entendiendo que es verdad. Aquí no hay uno bueno, cuate. El Papa es bueno, pero en su opinión, en la opinión de Dios, hermano, no es bueno porque habla basura. Mucha basura. Así es, hermano. Muy bien, seguimos. Ok, hermano. He aquí. Aquí está el perro, ya no fe. El perro Esperanza. Gracias a Jesús, hermano. Ok, hermano. Para que no vayan a creer que el perro fe es imprescindible, aunque sí extrañamos a... Bueno, yo sí extraño a mi hermana, ya que vine, hermano. Dios la bendiga. Ok, hermano. Vamos a seguir, hermano. He aquí, dice mis días. Término corto sigue. El mismo tono. Demostrarnos, pues, la transitoriedad, ¿verdad? La brevedad. La cortedad del tiempo, hermano. Término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Esto es saberse presentar delante de Dios. Hablando la verdad. Ciertamente es completa vanidad todo hombre y mujer que vive. Pues claro, si vanidad de vanidades es este mundo, vanos somos todos, hombres y mujeres. ¿Quién es el único que nos puede sacar de estas vanidades esclavizantes? Porque decimos, no son simples vanidades. No, no, no. Estas vanidades matan. Estas vanidades ofenden a Dios. No solo no puedo. No puedo. Entonces, ciertamente es completa vanidad, vanidad y maldad. Todo hombre que vive, bueno, es que es necesario volver a nacer. A ver, Nicodemo pensaba que era cuestión de ponerse a estudiar una nueva doctrina y ya. No, señor. No es cuestión de ponerse a estudiar la Biblia y ya. Miles estudian la Biblia, pero no han vuelto a nacer, hermano. Los ortodoxos, hermano, en su propia opinión, hermano. Ok, hermano. Ciertamente es completa vanidad todo. Y mira quién lo dice. Un rey. Un consentido del Señor. ¿Un rey? ¿El rey David? Pero sabía, hermano, que todo lo que tenía era por Dios. Nunca perdió el piso. Bueno, sí perdió el piso algunas veces, ¿verdad, hermano? Porque a veces es necesario tropezar. Ok, hermano. Pero hay del que tropieza deliberadamente. No, pues vamos a tropezar. Total, el Señor dijo que es necesario tropezar. Pues eso ya sería, hermano, caer en la de Pablo de Romanos 6.1. Haremos males para que sobreabunde la gracia. De ninguna manera, hermano. Y hoy tenemos tres profecías poderosas en Isaías, en Zacarías y en Ezequiel, hermano. Muy bien, hermano. Ok. Sí, ciertamente como una sombra es el hombre, el humano, una sombra, dice Santiago, que aparece neblina, al tiempo de la tarde desaparece. ¿Quieres desaparecer? Aunque eso de desaparecer, pues hermano, no es del todo exacto, ¿verdad? Porque el diablo no va a desaparecer. Qué fácil, no, ya desapareció el diablo. No, diablo, a padecer tormento eterno en el lago de fuego ya sufre. Y también todos los que aman, pues la mentira, ¿verdad? Y aborrecen la verdad. No me puedo volver ilusionista, hermano. Así es, hermano. Puedes seguir los pasos de David Copperfield, hermano. Así es. Todos los actores trabajan de mentir. Todos los actores ganan dinero mintiendo. Y todos tenemos algo de actor, entonces mejor ya echa fuera al actor, hermano. ¿Actuar de qué? Ok, hermano. ¿Fingir para qué? Ok, hermano. Ciertamente en vano se afana el hombre y la mujer en el trabajo, ¿verdad? ¿En dónde más? En el dinero. En la cocina, cuate, también. Limpiando la cocina siete veces al día. Así es, hermano. ¿Dónde más? Estamos afanados. En el carro, traer lo impecable. Pulcro. Ok, hermano. No estéis afanosos por nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones, con acciones de gracias delante del Señor. Los afanes llegan. ¿Qué hay que hacer? ¡Batearlos en el nombre de Jesucristo! Porque los afanes nos llevan a otras cosas, hermano. Al miedo, a la preocupación. Y, hermano, pues a otros a la navaja, a la pistola. Sí. Sí, señor. Sí. Ok, hermano. Ok, ciertamente en vano se afana. Amontonan riquezas y no sabe quién las recogerá. Profundicemos, hermano. Porque hay un montón de falsas riquezas en este mundo. Sí. No nada más el dinero. Hay quien no ve en el dinero una riqueza. Sin embargo, ve riqueza en la hermosura y la salud física. Sí. Ve hermosura o ve, hermano, riqueza en su razón y en el intelecto. Entonces, hermano, hay que escudriñar y darnos cuenta de las falsas riquezas. La juventud, hermano, ¿será una riqueza sin Dios? Sí. Sin Dios no es ninguna riqueza. Ok. Y aquí, bueno, en primerísimo lugar, el amor al dinero, a las riquezas. Porque es el ídolo número uno de la tierra. Sí. Se matan por dinero, ¿verdad? Ok, hermano. Y también tú y yo. Y ahora, señor, ¿qué esperaré? ¿A quién estás esperando, hermano? Ya no estás esperando el nuevo sexenio o sacarte la lotería o que salgas de la mala rachita. Ya no esperas en vanidades ilusorias, ¿verdad? ¿Para qué? Ok, hermano. ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Gracias. Amén. Líbrame de todas mis transgresiones. Jesús te quiere librar en el sentido jurídico de la palabra. Librarte de todas tus culpas. Por medio de la fe. En la sangre de Jesús. Más sencillo no puede ser. ¿Para qué fue derramada esa sangre? Para que tú y yo tengamos perdón absoluto, libres de toda condenación y maldición. Y también para juicio al diablo. Y para tener vida y vida en abundancia. Ok, hermano. Ok, gracias a Jesús, hermano. Ok, hermano. Si no te quieres mojar, hermano, pues te puedes ir allá a cubrir a las 3 y 15 y llegas. Primero Dios, vamos a seguir aquí. Pero, hermano, mejor agrada a Dios porque si te dijeran que va, pues que si te quedas parado 24 horas, te van a dar mil pesos. Te quedas parado 24 horas, hermano. Ok, hermano. Ok, líbrame de todas mis transgresiones. Es decir, de todas mis culpas. Culpas, ok. Esa es la justificación. En un segundo. Ahora, hermano, la siguiente fase, ¿verdad? La santificación. No me pongas por escarnio del insensato. No, Dios no nos pone por escarnio. Ni Dios manda al infierno. Ni Dios entrega al pecado, hermano. Somos nosotros quienes nos dejamos convencer y vencer por las seducciones del diablo, por medio de doctrinas falsas y lisonjas que desde adentro hace. Pedro, qué guapo. Y ya con eso lo matas. Oye, qué hombre más interesante eres. Habla muy bonito. Oye, qué alto estás. Hermano, usted es un tipazo. Gracias, Eduardo. Y luego llegamos al espejo y nos vemos aquí. Hermano, basura. Hay que verse en el espejo. Aquí es, hermano. Ok, otra vez vuelve a lo mismo. Enmudecí. No abrí mi boca. ¿Por qué te callas, David? No es que me da miedo. ¿Por qué nos quedamos callados también? Miedo. Miedo, miedo a que nos critiquen. Miedo a que nos echen, nos expulsen. Y vergüenza. Y vergüenza, ¿verdad? Ok, hermano. Y este le echa la culpa a Dios porque tú lo hiciste. No, señor. ¿Cómo que lo hizo? Si lo que quiere Dios es que hablemos. Exacto. Sí, que nos callemos, pero de lo malo. De lo malo. Quítale sobre mí tu plaga. Pero, David, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que quites de mí tu plaga, hermano? Bueno, está mal planteado esto, ¿verdad, hermano? Sí. Bueno, hermano, ya sabes cuál es la plaga espiritualmente hablando, ¿verdad? El pecado, cuate, gracias a Jesús. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. He aquí un victimista, hermano. Así es, otro gol, hermano. Echándole la culpa a Dios de todas sus transgresiones, pero más o menos reconociendo, ¿verdad? Ok, hermano. Y luego, mira, este once es bastante sensato, hermano. Bueno, y todo lo que está bien dicho, pues, por el Espíritu Santo. Con castigos, por el pecado, corriges al hombre. Porque Dios, al que recibe, lo disciplina. Gracias a Jesús, hermano. Para edificación, para crecimiento. Para tener más autoridad y poder sobre estos malditos demonios, como el de la pereza. Como el del miedo al frío, el miedo a enfermarse. Ahí están, con tapabocas todo el día, tapaorejas. Para que no se les meta el virus de la gripa. Y no se preocupan por el virus del alma. La plaga del alma. El pecado. El pecado de miseria, maldito, horroroso. Ok, hermano. Con castigos, por el pecado, corriges al ser humano. Vaya, hermano. Todo por Cristo. Y deshaces como polilla. Lo más estimado de ellos, de nosotros. ¿Qué son las cosas que estimamos, hermano? Otra vez lo mismo, ¿verdad? El dinero, la salud física, los amigos, la familia. Así es, ¿qué más? La imagen, la imagen. Oh, mira. Los viajes. Mi nombre, mi diploma. El sexo. Así es. Las casas. Mi casa. Tu casa ya la tiró el temblor, Job. ¿Y salud? La salud. Bueno, ¿qué le pasó a Job? Mi reputación, hermano. Así es. Tu reputación está en el piso gracias a Jesús. Ya no queremos cuidar la reputación. Es una industria fallida, muy cansada y insensata. ¿Quién va a agradar a todos? ¿Quién va a agradar a todos? Nadie. Además, ya no nos interesa agradar a nadie. Solo a Yeshua. Pues si todavía agradara a los seres humanos, no seríamos siervos de Cristo, hermano. Amén. Ok, hermano. Pues me voy a poner el rojo, hermano. Gracias a Jesús. ¿Qué? ¿Tienes prisa? No hay prisa. No hay prisa. Esperamos cinco días para llegar aquí, desde el domingo. Los que estamos muy contentos de habitar en familia, pues nos contamos. Bueno, ya va a ser jueves, ¿verdad? Para reunirnos. Gracias, José. Gracias. Ok, hermano. Entonces, hermano, hasta que Dios no termine de demostrarte que todo lo que tú estimas por bueno y grande y excelso es basura, no vas a querer, hermano, a Dios. Vas a seguir creyendo que tener dinero, que tener salud, todo lo que este mundo estima o considera como algo bueno o necesario, inclusive, ¿verdad? Ve con Dios, hermano, para que Él nos diga qué es lo que verdaderamente vale, hermano. Él, ciertamente, otra vez, repite, vanidad es todo, hombre. Vanidad de vanidad es todo, vanidad del cielo y la tierra pasarán, pero el que guarda y hace las obras de Dios, por gracia, no pasará, hermano. Sus obras van delante de ellos. Gracias a Jesús, hermano. Oye mi oración. No, señor David, no es tu oración. No la compuso Él. La compuso el Espíritu Santo. Ok, hermano. Y escucha mi clamor. Bueno, hermano, verdaderamente, cuando entramos en oración, hay que creer que Dios escucha y responde. Porque si no entras con esa fe, ¿podremos obtener algo? No, no, pues yo no sé si me lo va a dar. Gracias, Pedro, gracias. Mi hermano Pedro. No calles ante mis lágrimas, bueno. Lágrimas de arrepentimiento son un pase directo a Dios, hermano. Se te abre toda la puerta del cielo. Porque forasteros soy para ti, pero dicen Efesios que ya no sois forasteros ni advenedizos, sino conciudadanos. Los ciudadanos de la gran familia de Dios. Tenemos parientes en el cielo, cuate, gracias a Jesús. Los ángeles son una especie de primos nuestros, hermano. Los buenos ángeles, claro que sí, hermano. Así es. Ok, hermano. Y advenedizo como todos mis padres. Y bueno, aquí ya se vuelve loco. Déjame y tomaré fuerzas. ¿Cuándo, hermano? ¿Cómo que déjame y tomaré fuerzas? Si me dejas, estoy débil. Bueno, hermano, ya ves, por hablar apresuradamente el pobre David. Ok, no obstante, hermano, déjame y tomaré fuerzas. Bueno, hermano, no hables así. Tú ve con Cristo para que recibas fuerzas. Antes que vaya y perezca. Era un gran poeta, una oda al victimismo, hermano. Lo peor es acercarse a Dios, pues con este tono, ¿verdad? De déjame, soy bueno, ok.